Es una fuerte sensación ver el llanto de una madre de alegría cuando ve a su hijo salir de la cárcel o cuando un hombre que va con su hijo en la calle se para y te saluda y le dice al hijo gracias a este señor nosotros tenemos casa. Y es que el ser abogado está lleno de muchas dificultades, de circunstancias muy difíciles pero también tiene satisfacciones muy bonitas. Y tan es así que la propia Organización de las Naciones Unidas ha sostenido la obligación que tienen los estados de preservar a los abogados, de cuidar la función que estos desempeñan. Así por ejemplo respetar el derecho de expresión de los abogados cuando esto lo ejercen en el libre ejercicio de su profesión o por ejemplo cuando critican una resolución judicial o desempeñarse con libertad y diligencia para realizar todas sus actividades profesionales sin intimidaciones, obstáculos o interferencias indebidas. El Estado tiene obligación de proporcionar esto a los abogados pero también los abogados tienen la obligación de comportarse en forma ética y en forma correcta para el ejercicio de la profesión. De ahí la importancia que tiene la colegiación de los abogados que en algunos casos se ha considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando este es obligatorio no se violenta el derecho de asociación dado la importancia social que tiene la abogacía. Pero además el abogado es un intérprete del derecho. Fíjense ustedes, el Estado sólo puede actuar de acuerdo a lo que le permite la ley. ¿Y quién es quien conoce la ley? El abogado. Por consecuencia, quien puede criticar con más fuerza y con más fundamento el actuar del Estado es definitivamente el abogado. Por consecuencia, el abogado debe, tiene la obligación de ser crítico frente al Estado y crítico utilizando los recursos legales e inclusive los medios de comunicación para señalar aquellas cosas incorrectas que se realizan a través del ejercicio de la función pública. Entonces, el abogado tiene dos funciones muy importantes en la sociedad. La primera, la defensa de los derechos de las personas y de las empresas y de las instituciones. Pero por otro lado, también el ser crítico del Estado y de los políticos cuando estos ejercen mal su función. De ahí la importancia que la ONU le da a la abogacía y la obligación que tiene el Estado de cuidar a los abogados. Así pues, la abogacía es una profesión de alto nivel de importancia en la sociedad que creo que todos debiéramos de tomar en consideración. Si quieren ver más sobre este tema, los invito a que busquen en mi sitio web www.buscarmuyercril un artículo que se llama La importancia del abogado y en él podrán ver las reglas que marca la ONU y la interpretación de las mismas. Mientras tanto, agradezco la atención que prestaron al presente video. Que tengan muy bonito día.